y aquí está una de las guapas de las guapas de nuestra cadena como siempre Dios se ven quien está que sana que reúnen una de las guapas de las guapas de la cadena como siempre solo podemos saludarte hola ¿qué tal? muy bien ¿de quien viene? de que venía a este tipo de fiesta siempre es muy divertida a disfrutar de vermanito aficionada a los toros Sara porque entregas un premio a Josemari Manzanares a los toros no mucho pero bueno a Josemari sí que me gusta y le conozco y le sigo y cuando me dijeron que se lo daba a él pues él es muy contenta porque me parece un tío encantado ¿qué tal los toros tienes? muy bien cortas como siempre pero muy bien muy contenta un besito a todos te hemos visto en unas fotos espectaculares por la playa me imagino que os habréis relajado y lo habréis pasado bien hemos pasado muy bien que para eso están y bueno me puedo ir otros poquitos de días antes de volver a trabajar claro que se sale a disfrutar venga gracias gracias